Hola, muy buenas tardes. No sé si compartes la exposición de esta enorme trampa en la que nos han metido, de este enorme fraude, para acabar colando a los etarras en las instituciones y darles la gobernabilidad del País Vasco, de sus primos en Cataluña y todo ello verbigracia del Partido Socialista y a mayor gloria de Podemos. Francisco José. Me alegro que haya hecho ese rato cronológico de los hechos con la negociación del PSOE y ETA porque algunos quieren enmarcarlo dentro de lo que es solo y exclusivamente a los presupuestos. Y como bien ha explicado efectivamente, esto es un proyecto político que viene desde diciembre del año 2000 y que cada vez va quedando más en evidencia con todas las cesiones a la banaterrorista ETA. Es triste y lamentable que antes ETA decía quién tenía que vivir y ahora es ETA la que dice cómo tenemos que vivir los españoles gracias al gobierno social comunista. Francisco José, tú llevas muchísimo tiempo peleando yo diría que en solitario en ocasiones, por desgracia, fíjate lo que voy a decir ni tan siquiera has estado en solitario porque has tenido un montón de gente que ha intentado taparte la boca, apartarte, que no se te viese que no pudieses contar lo que estaba ocurriendo que lo que estabas contando es esto lo que estabas contando además tú con una ventaja y es que con la capacidad de análisis y por desgracia con lo que te ha tocado vivir de víctima, no solamente lo contabas a todo lo pasado como lo he contado yo no, no, te anticipabas y decías el siguiente paso será que les veremos pactar en tal sitio el siguiente paso será que veremos a Bildu convertirse en el factor decisivo de la gobernabilidad nacional ¿en estos momentos qué es lo que piensas después de haber estado tantísimo tiempo orando en el desierto? Lamentablemente así ha sido y me hubiese gustado haberme equivocado en todo lo que he ido adelantando y que finalmente ha acontecido pues la verdad es que no veo un buen futuro porque el problema ya no es las intenciones políticas de los socialistas, de los comunistas y de todos los enemigos de España que tienen un proyecto en común que es destruir la unidad de España y por lo tanto llevar a ese proyecto guerra civilista para vengarse, pues bueno, no sé de esa derecha que ellos pues creen que no somos de alguna manera no tenemos legitimidad para estar en las instituciones pero a mí lo que me preocupa en gran medida es que hemos llegado a tal grado de inmoralidad y de amoralidad que muchos de esos votantes de estas personas que muchas están muy cabreadas como muchos representantes políticos del Partido Socialista pues esto se va a quedar simplemente en una pataleta porque a la hora de votar no van a tener presente esos millones de votantes que votan al Partido Socialista y a los comunistas no van a tener presente esta traición de este gobierno de pactar con los asesinos de la banda terrorista y tal y es lo que me entristece que tenemos una sociedad muy inmoral muy amoral en muchos casos y no veo un buen futuro en tanto que algunas instituciones en este caso el Poder Judicial que no acabara de nuevo en manos de los partidos políticos pero mucho me temo que el Tribunal Constitucional vuelva a acabar de nuevo en manos de quienes tienen el poder político y por eso vildo hasta las instituciones no olvidemos que incluso había pruebas sobrevenidas entre ellas una agravación en abril del 2011 entre Otegi y su esposa una agravación que la Guardia Civil tenía en sus manos y que se puso a disposición judicial donde quedaba en evidencia de que vildo es seta y sin embargo no se ha hecho nada no se ha hecho nada y tristemente tengo que decirlo que por ningún gobierno aunque hoy el Partido Popular se rasgue la vestidura no olvidemos que ha tenido siete años mayoría absoluta y tampoco ha hecho nada para ilegalizar la acción de un tribunal constitucional que prevaricaba Francisco José tú ahora estás en Vox Vox ha obtenido 52 diputados ¿tú crees que el recordar este tipo de cosas que el pelear contra lo que ha pasado lo que pasa y lo que viene por pasar lo que está todavía por pasar que va a ser muchísimo ¿tú crees que al final se conseguirá que la población se conciencia de lo que está ocurriendo que es la entrega de un gobierno democrático a quienes solamente creen en una dictadura en el caso de Bildu en una dictadura marxista ¿crees que se conseguirá explicar lo que está ocurriendo o crees que ellos acabarán consiguiendo su fin? Ellos juegan con una ventaja que es que son mucho más constantes que nosotros es la gran ventaja que ha tenido siempre el separatismo catalán vasco los terroristas que han sido mucho más constantes que el resto de la sociedad española nosotros estamos trabajando desde Vox está trabajando precisamente para desenmascarar esta estrategia para desenmascarar toda esta traición pero para eso hace falta constancia la vamos a tener y por eso sigo ahí en Vox porque de ahí vamos a dar la batalla para ir desenmascarando y evidenciando lo que supondrá un gobierno con ETA ya no solamente en el nivel nacional sino también como bien has adelantado no me cabe la menor duda que lo asumirán con total normalidad en futuro gobierno en el País Vasco entre los socialistas y los proyectos Quiero te voy a pedir un pequeño tormento Francisco José te voy a estirar un poquillo la intervención pero quiero que escuches a Carmen Calvo hablar de cómo están expandiendo la democracia porque según ella ellos hablan con todo el mundo claro es este mismo gobierno el que a vosotros en Vox os está llamando fascistas y dice que con vosotros no es que no se puede hablar es que es mejor ni cruzarse en la calle vamos a escucharle a Carmen Calvo Hemos abierto la posibilidad de hablar con todo de negociar con todo hay quienes han respondido a una llamada de coordinación y de unidad que necesita nuestro país el Partido Popular que ha llegado a acuerdos a lo largo del tiempo con Bildu y con Vox no puede estar en una posición de irresponsabilidad tan absoluta como la que presenta el Partido Popular no quiere que haya presupuesto todos los argumentos que circulan en torno a este debate por parte de las derechas son argumentos trileros nada tienen que ver con la realidad de la política Bueno de Francisco José de la creadora del Ministerio de la Verdad y de que hay que quitar cosas que sean desinformación nos viene semejante relato una persona como tú con lo que has sufrido con lo que te ha tocado pelear cómo captas cómo recibes este tipo de mensajes equiparándoos a Bildu diciendo que se ha abierto la mano a todos diciéndoos a vosotros se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con Vox cada uno tiene su evidentísima libertad dentro de una democracia pero evidentemente no sois un partido fascista evidentemente no sois un partido ultra evidentemente defendéis la constitución ¿cómo recibís un mensaje como este? Da miedo da miedo y pavor escuchar de una vicepresidenta del gobierno ese tipo de argumentos que solo permite dar más ala a los pro-terroristas y que lamentablemente está contribuyendo atrás de esta campaña que pone el canal que ponga de televisión muchas radios incluso en prensa escrita donde hay mucha más persecución a un partido como Vox que somos constitucionalistas y que de alguna manera estamos reivindicando lo que de justicia es la unidad de España y la defensa de las víctimas del terrorismo sin embargo somos mucho más atacados que los propios por retarra los propios terroristas argumentos que obviamente la señora Calvo lo que está haciendo es alimentar el odio hacia millones de españoles que votan a Vox Francisco José un abrazo muy fuerte y bueno pues como siempre continúa con lo que estás haciendo que a diferencia suya tú dormes tranquilo muchísimas gracias a ustedes buenas tardes un abrazo muy fuerte bueno pues